Saludos, un placer recibirles en las instantáneas de Acento TV. Yo soy Nicole Espejo y ya es el último boletín de la semana, así que comenzamos de inmediato. La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa presentó este viernes sus conclusiones sobre el caso por corrupción administrativa antipulpo. Jesús Vázquez nos amplía en este informe. La PETCA solicitó ante el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que dé auto de apertura a juicio de fondo. Asimismo, pidió que las medidas de coerción que fueron variadas de preventiva domiciliaria sean revocadas. Hay que recordar que el pasado lunes el magistrado fijó un calendario para que los señalados presenten sus alegatos de defensa de la acusación. Se tiene previsto que para el lunes 21 de noviembre iniciarán los encartados Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Carlos Martín Montes de Ocavásquez, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Pagán Rodríguez, entre otros. Por otro lado, algunos defensores de los imputados del caso antipulpo solicitaron exclusión de los abogados que representan al Estado en el proceso. Los juristas alegaron que estos letrados no cuentan con calidad suficiente para seguir en el caso. Parece que al presidente de la república no lo están asesorando bien. O se le olvida a esas personas de palacio que también eso es un acto de corrupción. Y pueden ser perseguidos civilmente por cada uno de sus imputados. Nosotros en estos momentos le estamos respondiendo solicitando la inamecibilidad por falta de calidad de los abogados que se dicen representar al Estado. Lo que pasa es que esos abogados que están ahí no tienen calidad. ¿Por qué? Porque el Estado está representado a través del Ministerio Público, que es el que representa en materia penal. Ahora, en materia civil esos abogados pueden recuperar lo que ellos dicen que los robaron por en área civil o en otra materia. En materia penal está el Ministerio Público. Para Acento TV, Jesús Vázquez. Ayer una mujer que trabaja como empadronadora en el censo fue atracada en el sector Cerro Herboso de Gurabo, al norte de Santiago. Y hoy el Departamento de Comunicaciones de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional confirmó esta información. La dama fue despojada de la tableta utilizada para empadronar su teléfono celular y otros objetos de valor. El atraco ocurrió ayer en horas de la tarde cuando la víctima realizaba el levantamiento en dicha zona de la ciudad. La policía trabaja para identificar a los responsables. Con este caso suman dos ya los atracos realizados a empadronadores que trabajan en el décimo censo nacional de población y vivienda que realiza la Oficina Nacional de Estadística. El primero ocurrió la semana pasada en Santo Domingo. Pasando a otra información, señores, Abel Martínez, aspirante presidencial por el PLD, aparece en el padrón del partido Fuerza del Pueblo. Es una situación contradictoria ya que los partidos en cuestión son rivales. Quien se dio cuenta fue la encargada de prensa de Abel Martínez, Tessy Sánchez, quien denunció de inmediato que este y otros dirigentes peledeístas, incluso ella, aparecen enlistados en la Fuerza del Pueblo. A Sánchez le causó suspicacia que políticos activos en la organización morada estén en el padrón electoral del partido contrario, por lo que demandó una explicación. Y en medio de eso, una simpatizante de la Fuerza del Pueblo dice que alguien ha utilizado su nombre e identidad sin su consentimiento para inscribir personas en la página. Se trata de Marleni Lora Moronta. Yo me inscribí en la plataforma de la Fuerza del Pueblo, pero quiero decirles, informarles, que después de ahí yo no he inscrito a nadie en esa plataforma, mucho menos a Abel Martínez, ni a nadie. Me inscribí en la plataforma porque soy simpatizante de la Fuerza del Pueblo. No he inscrito a nadie, han utilizado mi identidad, alguien, un desaprensivo parece que está utilizando mi nombre para hacer algo, no sé. Pero no es con mi consentimiento, no he sido yo esa persona. Bueno, pues desde ayer en la tarde varios peledeístas han tuiteado sobre esta situación compartiendo capturas de pantalla con lo que evidencian que supuestamente sus datos se encuentran en el padrón Fuerza Pueblista sin su consentimiento. En otra información, autoridades en el Aeropuerto Internacional de las Américas detuvieron al ex pelotero Miguel Tejada tras una sentencia definitiva que lo condena por emisión de cheques sin fondos. Según Teófilo Peguero, que es el abogado del ex pelotero, el juez de la ejecución de la pena del Distrito Nacional emitió una orden de arresto para el cumplimiento de una condena de seis meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. De acuerdo a la resolución de conducencia, a Tejada se le acusa por la violación al artículo 66 de la ley 2859 sobre cheques en perjuicio de Henry Rafael Soto Lara. Este Soto Lara, por su parte, explica que solo desea que el ex pelotero le pague su dinero que asciende a unos 250 mil dólares. Los abogados de Tejada recurrieron la decisión del tribunal en octubre del 2020, pero la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional la rechazó. Ya veremos en qué termina esto. Mientras tanto, las dos jóvenes, aparentemente menores de edad, que aparecen en el video de un supuesto atraco a un taxista, ahora han respondido ante la atención que ha despertado este incidente en las redes sociales y dan su versión. Según cuentan, en un nuevo video, ellas estaban en la 42 disfrutando, tomando bebidas alcohólicas y el susodicho les regaló algunas cervezas. Dicen que el hombre se hizo la idea de que ellas no iban a beber con sus amigos, sino solo con él, y éste se fue. Continúan diciendo que un día les salió en la aplicación InDrive y se dieron cuenta de que era él. Se prepararon entonces para cuando lo vieran. En su versión, el taxista las dejó, y esta fue su palabra, botadas en Villamella. Una de ellas incluso mostró heridas que supuestamente le causó el lanzarse del vehículo también, como lo hizo el conductor. Por otro lado, tal vez ustedes ya habrán visto que la cantante típica Manuela Josefa Cabrera Taveras, conocida artísticamente como Fefita la Grande, sufrió una caída durante una de sus presentaciones en un establecimiento nocturno como parte de su gira por Europa. La caída pareció ser fruto de un desmayo que quedó grabado. Así que aquí la misma Fefita cuenta lo que pasó, agradeciendo por el apoyo que recibió de todos sus seguidores. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Le habla la Mayimba, la vieja Fefa. Quiero dar las gracias. Ay, Dios mío, no sé ni cómo decirle. A todas las miles y millones de gente que está con la preocupación de lo que me pasó. No me pasó nada. Estoy bien, mire, estoy bien. Súper bien, mire, estoy bien, estoy bien. No tengo nada, fui al médico. Me eché, yo soy un ser humano. Bueno, me puedo dar un pequeño desmayo, me di un pequeño desmayo. Pero yo seguí mi quieta, yo seguí cantando, seguí tirando mi foto y todo. Eso fue en un pueblo de España que se llama Motori. Ay, no sé, el Motori fue así. Pero estoy bien, no me pasó nada. Yo estoy bien, súper bien. Pues yo tengo un aparatito por aquí, porque el doctor quiere saber de quién me dio ese pequeño desmayo. Porque yo estoy bien, súper bien, yo estoy bien. Muchas gracias. Le mando un beso, un abrazo. Lo quiero mucho. Y gracias por la preocupación de cada uno de ustedes. Lo quiero y los amo. Especialmente a mis hijos. A Raúlito, a Raúlito, a Julio César, a Elia y me dice. Mi familia, lo quiero y los amo. Yo estoy bien, súper bien. ¿Eh? O te menea. Bueno, ahí terminó con un ánimo muy característico de Fefita ese video. Y ya sabemos que está, mientras tanto, en salud e investigando la causa de eso que le sucedió en su presentación. Señores, este contenido lo encuentran en acentotv.do y no solo las instantáneas. Todos los programas de Acento TV están ahí a la espera de que usted, pues, entre y lo consuma. Tanto en directo como en diferido. Acentotv.do, todo el contenido de Acento TV. Vayamos a la pausa. Cuando regresemos todavía, señores. Llega el fin de semana. ¿Qué va a pasar con todo el tema de la resolución que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en la provincia de Santo Domingo? Tenemos actualizaciones sobre eso. Después de la pausa. Después de la pausa.